... Seguimos sin conocer el futuro cierto del Club Baloncesto Valladolid, aunque eso sí, cada vez es menos halagüeño. Sunil y Felipe Martín de Dejan, el Club Baloncesto Valladolid. Ambos han decidido demitir de sus funciones como directivos del Club Baloncesto Valladolid después de ese Consejo de Administración que se ha celebrado esta misma tarde en las oficinas del Polideportivo Pizurga y que ha concluido hace escasamente una hora. Pero la noticia es que habrá Junta General de Accionistas el próximo 25 de agosto con dos nuevas propuestas. Por un lado, la ampliación de capital de 2 millones de euros y en caso de que no se consiga ese dinero, ahora sí que sí, se procedería a la disolución definitiva del Club. Y los acuerdos que se han tratado son, como cotario de Junta General de Accionistas, para el próximo 25 de agosto, en la cual se propone aprobación de cuentas del ejercicio 14-15, ampliación de capital por importe de 2 millones de euros o, en su caso, disolución de la entidad. También comunicar que tanto mi persona como Felipe Martín hemos dimitido de miembros del Consejo de Administración y desde ahora mismo ya no formamos parte de la sociedad anónima deportiva. Lo acaban de escuchar. Se aplaza, por lo tanto, una vez más hasta ese 25 de agosto el futuro definitivo del Club Baloncesto Valladolid, pero desde hoy ni Sunil ni Felipe Martín estarán al tanto o al frente de la entidad. En cualquier caso, como digo, el futuro parece cada vez menos prometedor para el baloncesto de nuestra ciudad, por lo menos para este club. Dejamos el baloncesto. Mañana les ampliaremos, por supuesto, esta noticia. Hablamos de fútbol, de noticias mucho más generosas, mucho más positivas. Nueva sesión de entrenamiento del Real Valladolid. Han descansado los jugadores por la mañana, han vuelto al trabajo por la tarde. A partir de las 7, una nueva sesión en la que el calor ha sido el principal protagonista y es que no da tregua los casi 40 grados con los que ha entrenado nuevamente el equipo de Gaisca Garitano. Esperábamos a Mar Valiente porque se rumoreaba que podría incorporarse hoy a los entrenamientos, pero finalmente, como pueden ustedes observar, no ha estado tampoco el central hoy. Así que el Vasco ha vuelto a entrenar con los que comenzó el lunes la pretemporada. Los 12 jugadores del filial y los 8 del primer equipo. Por cierto, el próximo martes a las 7 de la tarde se presentan las nuevas camisetas. Será en la cúpula del milenio. En un acto que se prevé se organice en torno a las dos horas de duración. Mañana, vuelta al trabajo. La actividad que ya marcha a todo ritmo en el Real Valladolid y hoy ha abierto la tanda de rodas de prensa el capitán, Álvaro Rubio, que una hora antes del entrenamiento, en torno a las 6, hablaba de la actualidad del equipo pero también de su aspecto personal. Cumple 10 temporadas ya en el Real Valladolid. Va a estar por lo menos una campaña más y como van a escuchar, Álvaro Rubio, lejos de perder la ilusión, dice que coge esta décima temporada con más ilusión que nunca. Siempre os lo he dicho que año a año me va creciendo la ilusión. Muy contento de estar aquí otro año más y de defender esta camiseta. Si estamos aquí es porque no nos lo hemos merecido estar en primera división y nada más. Hay que pasar página y, como te digo, empezamos una nueva y vamos a ver qué pasa. La sensación es que el trabajo va a ser duro, que van a ser entrenamientos muy intensos y, bueno, en principio eso me gusta. Yo creo que el día a día es fundamental para, bueno, para luego cuando lleguen los partidos estar al máximo nivel y, bueno, eso es algo que siempre me ha gustado, entrenar a tope. Yo creo que precisamente igual eso, pensar en que ya tenemos que ascender desde hoy. Creo que es muy pronto, que es una liga muy igualada, que hasta los últimos partidos no vamos a saber, bueno, por lo que hemos hecho hasta entonces y, bueno, lo que hay que hacer es trabajar con mucha humildad. Y la sesión vespertina de hoy del Real Valladolid ha tenido una visita un tanto especial. Allí han estado viendo muy, muy de cerca esos entrenadores o, por lo menos, futuros entrenadores porque ha estado en los anexos el curso de futuros entrenadores que cada año imparte la Federación Regional de Fútbol, la Federación de Castilla y León de Fútbol y, como digo, este sábado, si aprueban los exámenes, serán ya entrenadores. Y entre ellos, le están viendo Javi Baraja, exjugador del Real Valladolid, que también está a puntito de convertirse en entrenador y que se ha desplazado con sus compañeros a ver precisamente a viejos conocidos del club y a viejos compañeros. Con él hemos estado hablando, pues, entre otras cosas, de su nueva experiencia. Una experiencia diferente dentro del curso nacional. Hemos venido a ver el entrenamiento del Valladolid y, bueno, aprovechando para saludar amigos también y compañeros. Y, bueno, pues, la verdad es que ya con ganas de terminar ese curso y poder tener el título y empezar a ejercer. La idea es empezar a ejercer, pero, bueno, también es verdad que con el fin tan tarde del curso, pues, es difícil la hora de encontrar equipo porque casi todo el mundo tiene ya determinados los staff técnicos, pero, bueno, tampoco me preocupa mucho porque creo que es una fase de formación y que continúa con estos años siguientes. Y, bueno, pues, intentaré ver todo el fútbol que pueda. Y otro de los jugadores que el año pasado jugó en el Real Valladolid ha encontrado destino. Óscar Díaz, que ha firmado hoy con el Numancia de Soria para las dos próximas temporadas con opción a una tercera. Óscar Díaz juega en la posición ya de delantero y se convierte en el sexto refuerzo para la temporada 15-16 del conjunto rojillo. Y, si recuerdan, el año pasado el madrileño realizó una temporada bastante irregular. Empezó siendo titular, pero quedó relegado buena parte de la temporada al banquillo. En total disputó 27 partidos y marcó tres goles. En cualquier caso, buena suerte para él también. Buenas tardes. De traer a muchísimos piragüistas a nivel internacional, muchas selecciones entre ellas, estará, lógicamente, como cada año, nuestro combinado nacional. Valladolid albergará una nueva competición de alto nivel este fin de semana, que tendrá como protagonista al río Pisuerga. Entre los días 17 y 18 de julio se disputará en la capital el Gran Premio Internacional K4 de Castilla y León. Una competición que tendrá de antesala el Open de Velocidad Juan Francisco Rodríguez el jueves 16, donde se batirán los más rápidos de las elecciones participantes. El sábado 18 se celebrará la regata Trofeo Ciudad de Valladolid, en la que este año contará con la participación de ocho selecciones. Un trofeo con nombres destacados, como el deportista Carlos Garrote, campeón de España el pasado fin de semana, y con selecciones como la checa y la inglesa, que llegan a Valladolid como principales rivales de la selección española. Tenemos unos protagonistas de lujo, tenemos el mejor K4 que se puede hacer en España, los dos K2 que van a estar en el K4 han sido campeón y subcampeón de Europa recientemente en Eslovenia. El campeonato estará dividido en dos etapas, la primera disputadas en aguas del Pisuerga, y la otra que tendrá lugar en el lago de Sanabria el domingo 19. Y aquellos que no han podido hacer su carrera aquí, bueno, pues tienen esa posibilidad de revancha en Sanabria, eso también le hace atractivo a la competición, porque son dos regatas totalmente distintas, una regata como es la de Valladolid es más estratega, y la otra es una competición más abierta. Un espectáculo donde esfuerzo y dedicación confluirán a orillas del río. Pues con el piragüismo ponemos hoy el punto de final, mañana a partir de las 2.20 como cada día más deporte. Adiós.